Bueno amigos, hoy hemos llegado a Tequila, es un pueblo que está dentro del estado de Jalisco y recibe su nombre por la planta de tequila que hay alrededor del volcán Tequila y aquí se produce y se destila una bebida original mexicana llamada tequila y se exporta a todos los países del mundo. Entonces ahora mismo estamos en una de las plazas centrales, como podemos ver aquí en el edificio y ahorita vamos a ir viendo el centro. Hoy nos acompañan varias personas, hemos venido con Alfredo Valenzuela, el Che de Salado, con Siempre Pan, Loquerón y Los Canis, así que vamos a empezar la aventura. Tequila es un pueblo mágico del estado mexicano de Jalisco y es conocido por darle su nombre al tequila, al ser uno de los territorios donde este se produce. En esta plaza de los Arcos, donde está la parroquia de Santiago Apóstol, venden diversas artesanías de la zona basadas en las culturas de sus primitivos pobladores que fueron los chichimecas, otomíes, toltecas y nahuatlacas. De hecho, en la plaza principal venden chapulines aderezados para comer, algo típico de las culturas indígenas del centro y sureste del país. Vamos a verlo. El chapulín es de baile y pula, vega. ¿Y los chichime? No, 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 todavía no, todavía no, espérame, espérame, espérame. Están tranquilos, tranquilos. Limón, espérame, güey. Ahí está. Limón. ¿Está bueno? No, yo también quiero chapulines. No, yo también quiero. Ahí está. Va, ahora sí. El chapulín es de baile y pula, vega, mira. Están vivos, están vivos. Están partidando, mira, los chichimecas, mira. Está bueno, ve. Está rico. Uy, hagas bien largo, ve. Ah, yo también te lo vas a comer. Claro, yo tengo que cagar. Oh, una delicia. Está rico. Bajao, el asma. Ahora que se está bueno, mira, hasta adobado lo venden y la gente adobado. Hasta con tequila. Con tequila, ponente bien pendejo. La verdad estoy sorprendido de que aquí se coman los chapulines, porque es como de más de cultura asiática, pero también creo que es indígena, ¿verdad? Es indígena de cultura. Los chapulines vienen del estado de Oaxaca. Son cultivados en alfalfa, trigo y cebada, y contienen mucha proteína, calcio y fibra y ayuda a los huesos. De Oaxaca, amigo. De Oaxaca. De Oaxaca. Pero así pertenece como a los indígenas, la cultura, ¿verdad? Ander, es una cultura indígena, más que nada, pues sí. De ahí lo sacan, de los de alfalfa, la cebada. Por eso las personas, pues antes vivían más tiempo, porque pues nada más comían puras cosas naturales. Hoy en día, pues ya comemos puro químico, puras cosas malas. Es un animalito natural que contiene mucha proteína, amigo. En esta plaza también encontramos el mariachi, un estilo musical regional mexicano que nació del proceso de conformación de las diversas manifestaciones del son implicado con influencias occidentales importadas de Europa, de los pueblos africanos y los indígenas mexicanos, siendo moldeada en la región occidental de la Nueva España. Así que, se trata de una síntesis original, genuinamente mestiza, pero de rasgos de origen propio y ajeno. Y actualmente, el mariachi, está considerado por la UNESCO como integrante de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Actualmente, en las tierras de Jalisco, es algo muy popularizado y cultural, algo que jamás deberías de perderte como turista. ¿Qué pasa? ¿Es del 53 igual que yo, mira? Allá, no traes carteleta el viejo. Soy de Puerto Vallarta, de la Costa Alegre, de La Padrotita. ¿Puadrotita? La Cruz. ¿Qué pasa? ¿Es una canción? ¡Dalaya! ¡Una canción! ¡Dalaya! ¡Dalaya! ¿Qué tiene que ver? Los Ángeles, locos. ¡Dalaya! 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 Mientras mis amigos se hacen nuevos amigos locales, me puse a caminar por la plaza y me di cuenta de que hay varios puestos donde venden el tequila que se elabora en este pueblo mágico, pero también venden los famosos vasos tequileros artesanales de barro. Beber el tequila en vaso de barro en el aire libre es la mejor opción en climas cálidos, porque a pesar de que no se aprecia el color del tequila y de que el tacto a la boca no es el mismo, mantiene la temperatura fría y estable, incluso mejor que en el vidrio. Así que es la mejor opción para disfrutarlo al aire libre. Otros puestos que me llaman la atención son los de Ornamentos Culturales de Gemas, Piedras y Cristales. En las culturas mesoamericanas usaron profusamente la obsidiana para elaborar herramientas y ornamentos. Esta es de obsidiana arcoiris. Y a la base es de obsidiana plateada. Pero algo curioso es que en la mayoría de culturas ancestrales alrededor del planeta con niveles altos de espiritualidad han usado mucho las propiedades metafísicas de estos elementos. Por ejemplo, aquí venden pulseras hechas con piedra volcánica, ojo de tigre, turquesa, obsidiana, obsidiana, entre otros elementos. Y aunque los mayas y los aztecas conocían muy bien sus propiedades metafísicas, ya que usaban los famosos espejos mágicos de obsidiana para ver el futuro y el pasado en el plano astral, actualmente las personas desconocen del tema y los usan solo como joyería. El conocimiento ancestral energético y espiritual es muy desconocido actualmente. ¡Hey! 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 ¡ Bien, 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 bien. Everything ready? Cómo baila, cómo baila, cómo baila? Ay! Y bueno, mientras mis amigos siguen divirtiéndose, intentaré entrevistar a otros turistas. Un besazo de todo corazón desde la tierra de Mexicali, Baja California, que también hay fiesta brava. Hola chicos, aquí el Chore, me ha invitado a esta cosa, y tu que has comprado? ¿Eso que es? ¿Cómo se llama? ¿No sabe? Tiene buena pinta. ¿Cómo se llama? No, que lo falta, pues. Hay mucho chocolate por dentro. ¿Puedo ir a ver? Pues es más o menos. Chore, yo creo que deberíamos de probar la nieve de tequila, porque yo nunca la he probado. Yo no la puedo probar. ¿Por qué? Porque soy menos de agua. Yo creo que es sabor tequila, pero no es con tequila, creo. Vamos a preguntar. No seas tonto, pues obviamente que sí tiene alcohol. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Bueno amigos, yo tenía la duda de si las nieves salen de tequila o con sabor tequila, pero están hechas con tequila. Ah, así es. De hecho sabe más como a leche y un toquecito de alcohol, algo así. Ok, vamos a probarlo, nunca lo he probado. Nieves de garrafa estilo tequila Guadalajara, un placer en tu paladán. Oye, la nieve de tequila la hacen ustedes artesanalmente? Sí. Ah, ¿y cómo se hace? A una cubeta que lleva un contenedor de aluminio adentro, le viertes lo que es el hielo y ya lo que vienen siendo los materiales, pues la leche, el azúcar y el contenido que es la vainilla y lo empiezas a garrafiar con una palita hasta que el hielo se deshace y se congela nuevamente en las refrigeradoras. ¿Y listo? Sí. Y la magia se hace, ya anda bien pedo con nieve. Ah, sí embriaga esa nieve. ¿Malde? ¿Esa nieve embriaga? No, no mucho, nos ponen un línele. Ah, entonces sí trae alcohol entonces. Sí, sí contiene lo que es tequila, 1800 es para alcohol. Bueno amigos, aquí he pedido la nieve de tequila, la voy a probar por primera vez. Está hecha con tequila y hemos visto cómo se hace el proceso y está bastante buena. El chilen no la ha querido pedir porque trae alcohol y no la puede tomar, la voy a comer yo por él. Es lo que hay tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo he pedido una nieve. Mira, mira, mira cómo se toma con. ¿Quién es la chupa mejor? La miel de yogur con chocolate. ¿De qué es Andrea? ¿De qué es tu nieve? Creo que de cajeta. Ah, no has probado esta de tequila. Está más rica. Ya la he probado pero no me gustó. ¿Qué te gustó? Oye loquerón, loquerón. ¿Qué es tu nieve? ¿De guanaba? Me envío de tequila. ¿Tequila? De tequila, está más rico. Ey, 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 ey. Es la misma. Es tequila. Es tequila. Es tequila también. Ya no sé ni que estoy con miel. Va a ser bien loco ya. Pues esto está muy borracho, ¿verdad? Esta nieve de tequila que estás tomando. ¿A dónde vamos? Pa' donde sea, a mano pa' la casa. ¿Qué? ¿Qué? Mira, amigo. Mira, amigo. No puedo cerrar la virgen dentro de los puestes. ¿Qué pedo? Pa' aquí te comete el troncho. ¡Ah, la verga! ¿Leslie? Leslie. Vicky. Haganme follow en Insta. VickyH. 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 Vicky. Calme si no es. No, no. Pa' que nos suba, pa' qué. ¡Abre esta! ¡Abre esta! ¡Abre esta! Fíjense. Que ponga la yaquecita o algo. Oiga, ¿tienes novio o no tiene novio? No. Sonteras. ¿Sonteras sin comemiso? Sí. Y yo tengo una fiesta. Ah, ustedes se quieren conmigo ahorita. No, no, no. Los hombres no le envergan. No le envergan los hombres. Y bueno, amigos, la aventura por tequila estuvo muy entretenida. Aunque vinimos con el afán de divertirnos con la gente y hacer amistades nuevas con los locales, intenté grabar algunas poquitas de las muchas cosas culturales de este maravilloso pueblo mágico que destaca por su belleza arquitectónica, su tequila, el mariachi y la amabilidad de su gente. Sin lugar a dudas, es un lugar increíble para visitar. Si quieres ver todo el show que hicimos este día, te animo a que veas estos otros videos de mis amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!